¿Estamos en Pokémon? No estoy jugando ¿Cómo que no? ¿Qué hace eso arriba? Eso normalmente está abajo A ver, justo entendimos la Game Boy Advance SP Color Classic Edition y Oscar Pescador nos ha llamado Perdón amigo Deku el gameplay anterior, es que ha dicho por el chat que acabo de terminar de ver el capítulo de esta semana El capítulo anterior no está subido en Youtube Ahora cuando acabe este vamos a subir el anterior que hicimos y este mismo Pero tú tranquilo, no te perdiste mucho Payball se cargó casi todo el progreso Que luego hicimos otra vez ¡Hostia, por fin! La venganza contra Oscar Pescador Llevo esperando este momento Puede que semanas Es posible que semanas Sí, muy bien Estoy seguro de que estoy Voy a hacer un pequeño ajuste porque me está dando un caníbal Sí, a mí también Es lo que te estaba diciendo de que por qué estaba arriba ¿Qué cojo? ¿Ese es tu fix? Bueno, vale Por suerte para... ¿Qué? Es que es eso que te quiere venderte cosas Ah, mierda Ha sido sin pensar Es a la derecha Donde está Oscar Ganador Pescador No le llames así Así es como se llama él en los foros Oscar Perdedor ahora mismo Pero en los foros es Oscar Ganador ¡Tú! ¿Qué Pokémon llevas primero? Probablemente a Fluteboid Es muy probable que llevas a Fluteboid Primero Ahí está Recordaba exactamente su cara Solo tienes un Pokémon Míralo Es el malden personificado en un perro mágico Bien Vamos a por... Original Bullshit Creo que... Creo que es venenoso y me va a hacer daño Ah, sí Pero yo soy muy fuerte Picotazo, ven Uf, pensaba que era el veneno Pero al revés Veneno, ven Ojalá un ataque decente Para como... Ya llegará No te preocupes Le van a envenenar Bueno Bueno, mira Entre las dos cosas haces algo de daño eventualmente ¿Cuánto está Fluteboid? Está a 14 Creo que podría... Pero claro Es que piensa que tiene metrónomo y potencialmente tiene ataque más fuerte contra el enemigo Sí, no Yo estaba mirando su nivel no para ver si tiene más sino para ver si tiene suficiente como para sobrevivir Está envenenado Ya, bueno Pero se cura Claro Por favor haz lo mejor que sabes de hacer Picotazo, ven Madre mía Es super fighter Lo que quiero es un ataque que le destruya todísimas las esperanzas Sí Obvios Uff A ver Por cierto me llegó un metrónomo en Animal Crossing y lo he puesto al lado de mi casa para hacer referencia a Fluteboid Sí Voy a tener que curarlo por el camino pero A lo mejor llegas porque estás muy cerca Ya, pero está tan cerca Rayo Aurora ¡Ostras! No me acuerdo de qué tipo era Rayo Aurora Era agua ¿Agua? Sí que es raro pero es que me quiere sonar O psíquico Es psíquico Claro, es veneno No, pero es bueno Sí que contra veneno El caso Fluteboid ha ganado a Oscar ¿Pero cómo? No he hecho el ataque Porque lo has hecho las entrenadoras Ah, coño Es hielo Ah, eso pensaba pero pensé ¿Pero el bicho es agua? No sabía que era poco efectivo ¿No hace falta que lo cures? Yo creo que sí Tiene bastante Tiene 15 15 le da para llegar al hospital Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tres horas Solo quiero comprobar Vale, sí Cada flashazo es Vale, sí Tampoco tenía Once Es obrísima Bueno Mira Tenías razón Han sobrado Sí Quiero decir Muy bien ¿Cuál era nuestro plan? ¿Ir a este gimnasio o ir a alguien? A la izquierda Ya sé que no Ah, no Esa Nos dijo algo el tipo Lance Armstrong Dijo De esta misma ciudad Hay algo en un sitio Pero no Creo que la gente de aquí no Creo que es en una de las casitas Pero no me acuerdo Que era lo que dijo Pero Algo de la radio Ah, sí Una Conspiranoica Aquí está Dragonite Oh, guau Eh, Pokémon pegando niño Ya estás aquí Cabeza Tal y como creía Esa extraña señal de radio Proviene de aquí ¿Qué cojones eres? ¿Por qué me apuntó la autoaventura? Las escaleras están justo aquí Plot Pabeza Debemos separarnos Para inspeccionar el lugar Iré primero No tiene sentido esto que dices ¿Has ido voluntariamente? Sí Oye ¿Y tú cómo has entrado aquí? Por esa escalera ¿Y tú cómo no has visto al otro? Si me preguntas cómo he entrado aquí ¿Cómo has entrado tú aquí? Por la puerta Estoy al lado Guau, nivel 17 Lame No es por nada pero lame ¿Tú crees? Hombre Ah, no Mi cerebro No Qué pena Adelante, amiga Pokémon Smiley Por cierto Es una No sé por qué pienso en Oh no Se has notado A Mega Pokémon Pero se cura Ya Surf Te diría surf No me he acordado No sé por qué pienso en una Figura política Viendo a este Pokémon enemigo Ajá Literalmente Flurre te está durmiendo Sí Y va a ganar Sí Sí Realmente sí Va, eso es lo que está pasando Me gusta este combate Sí Lo sacas y se pone a dormir Es súper bonito Estaría sacándole fotos Si estuviese allí Dios mío La pre-entrenadora Fabelza ¿Por qué? Haciendo surf Allá es un Pokémon Que mientras le dan hostias Pero está dormido Pero está perfectamente bien Es súper fuerte Sí Hacer fotos a un A un ser vivo Inconsciente Al que están dando hostias Y decir Qué bien está No Porque está dormidito Sí, sí Mira Me ha hecho hipnosis Y me he vuelto a dormir Pero no sabe lo que aprenderá a continuación Hola Valde03 Hablas por el chat Ah, mierda Hay más combate No sé si va a seguir anulado Yo creo que sí, ¿no? Diría que durante el combate Quizás Venga, a dormir a la bolsa Que ahora es el turno de Lady Yoda Sobrevive mínimo un bocado Porfa Bien Suficiente para hacer trueno Divide color Dolor Ah, oh Vale O sea, ha ganado vida Y otro ha perdido Bien Suena vidas Vale, tú has perdido Y él ha ganado Todo el ratasí Todo el combate Y todos los combates Van a ser así Ah, pensaba que Usando metrónomos Salió metrónomo ¡Ey, hielo! No me lo puedo creer Solo eso Me parece que le va a matar Ha dicho que es muy efectivo Sí, rayos Es un ataque Bueno, bueno, bueno Venga, otra vez Compartir daño Divide dolor No está saliendo mal La técnica de metrónomo Quiero decir A ver De medias sale bastante bien Oh, no Oh, no, no, no Por favor No veo Usa metrónomo Sí, lo voy a saber ¿Ya está? Quiero ese ataque ¿Pero cuál es? Voy a irme No ha dicho ¿Qué ataque es? Está brillando Dios mío Me parece que es una muy buena idea Llevarlo a la gran final del juego Con metrónomo Con metrónomo Y súper utilizarlo Quiero decir Hombre, es Baby Yoda Es guau Qué músculos más fuertes ¿Por qué? Bebe Bebe Ya Me rijo por las reglas de lo tonto Si es tonto lo voy a tener ¿Qué? ¿Otro? Pero bueno Pero se me pasó Ni siquiera del primer pilar Teníamos El plan de hoy Era en principio Ir a la velocidad de la izquierda Ganar gimnasio Coger La Repartir experiencia Ir a la derecha Conseguir otro gimnasio Pero estamos en un sátano Pegando Un muñeco azul Bueno Le hace como cosquillas En las alas No tenéis Pokémon mejores Me da pena Dios mío Es pavés Alguien dice estas cosas Por cierto Sí, sí No nosotros Venga Lo te voy Vamos a ver si Llegas por poco ¡Eh, Fistromán! Nos está insultando Online En directo Ha chupado vida Pero creo que Las entrenadoras chupan más vida Que el chupavidas ¿Cómo que se está durmiendo? Dice que se está durmiendo Fistromán en el chat Eso es porque Lleva trabajando muchísimo Y ayer se acostó muy tarde Claro Porque es un héroe Nacional E internacional ¿Y yo qué? Me gusta cuando me ataca Y no me afecta Ya Ya ¿Sí? Ok Ah, por cierto Yo voy a mirar A ver si puedo Trabajar mientras Ala, tío Pero lo estás diciendo Sí No era No era un Secret esqueletón Eso es un Secret esqueletón Ya estoy confuso Otra vez Fluteboyz Tiene la mente Muy Muy hacia adelante Por mucho que ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Afilar Afilar Sí Los cuernos de Bart Simpson Con un cubo ¿Qué? 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 Ha aparecido un cubo Y me ha afilado Los cuernos De Bart Simpson No, pero estoy diciendo Que Oh, esto nunca ha pasado Antes Bueno Que sea lo que pase Sí Un brindis Por eso Que has dicho Nice Ah, que estabas Con la táctica Vale Cero preocupaciones Tengo muchas ganas De combate De ir a la liga Pokémon Y vamos a combates tochos Todavía hay más Eh Oh, oh Nah, Fluteboyz Continúa Gamer Ah, que cringe La boca cuando la abré Voy a usarlo solo una vez más Y me voy a ir A menos que residuos Impida que me vaya O me mate Como me obliga a irme Antes Lo siento muchísimo Fluteboyz No, no Que perdemos amistad Además Ya lo sé Por eso le he dicho Que perdón Tenemos que darle Un muñeco Tenemos muñecos O sea, ¿podemos dar? Sí Bien Acabemos cambiar los ataques Sí Hay que hacer Lo que sea feliz El resto Mira, yo creo que Lo mejor que vamos a hacer Es ponerlo Encima de todos En la mochila Sí Cuando lo guardemos A Bebe Yoda Y decir Mira Y además tienes un muñeco ¿A qué nos ha mandado? Amiga Pokémon Para que se Mira como el culito Me gusta Sí, es súper mejor Está muy preparado Es el Pokémon favorito De Lewis Quizás lo conozcáis Por ser el tendero Ah, mierda Que estaba durmiendo Sí Quizás conozcáis a Lewis Por ser el tendero En los palos de mierda verde Sí Es el Pokémon favorito Es la tata Ahí tienes un fact No, quería cambiarlo de Epic face Despiértate Ya no es gracioso Ahora ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Haces esto? Era o ahora o nunca Era o ahora o nunca Era o ahora o nunca Era o ahora Da igual De todos modos No queremos que evolucione Fluteoids Realmente ¿Cómo que no? No, porque así es más gracioso Hombre, pero la evolución También es súper maja Ya, pero no sé cómo es Así que mejor Mal desconocido Que buen conocido Pero podemos hacer Para que evolucione Y cuando ves el parpadeo Decides si te gusta o no Eh... Luquenbeck Dice odio a EU Hace mucho ese meme Es que como hemos estado Hablando con el vocales No sé si te interesa Este tema Te entiendo Te entiendo Ah, ¿Estoy despierto ya? Sí No ¿Seguro? Seguro Pone Dor Dor hembra No me matas Porque soy fuerte Uf, menos mal Que es verdad Voy a sacar El recurso del guión Estoy harto De este combate Venga Recurso del guión Uh, látigo Oh, no Estoy odiando Pokémon Ahora mismo Ya, es que Sé que va a venir Un tercer tipo No me va a dejar Es que Ya Es que los combates Con las Con las Tras de jugar lento Que Cuando son Varios Pokémon Y son lame Pues es lame Tengo que seguir Pero yo iría a curarme, ¿no? Sí Eso es lo que estoy yendo Disculpad Seguiremos la raid luego Tengo que Tengo que ir a currar A mis Pokémon A currar Cúrralos Mantén a Flutebois Vivo ¿Qué Que anticlimático Ha sido La 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 victoria Contra Oscar Pescador No Vale No le tiramos Como un Superrayaco Ah, sí Bueno, un superrayaco Es verdad Sí, pregunta Los francios Que si no vamos A poder repartir Experiencia Sí, pues que ha surgido Este plot Plotpoint Este side plot Y bueno La vida Quiero usarlo No puedes Pero quiero Esta música es rarísima Mover Cambio Porque Mover Era mover ataques, ¿no? Sí ¿Quién tiene una bolsa? ¿Qué? Sí Hola, buenas No he recordado yo Esta parte Es que hace mucho, mucho Que no juego Esta generación Mañísimos Vale, Fluteboid ¿Cuántos Pokémon tenía? Dos Bueno, bueno Está bien A este sé que le puedes Mochila Lame Menos mal que no Vamos a anular metrónomo Porque sería la La gran ¿Qué ha hecho? ¿Ah? Le habrá ganado algo Qué bonito Ahora es mi amigo Menos mal que está fallando Anulación Porque me daría la mayor pena Hostia Velocidad extrema Qué poco daño hace Bebé Bebito Tiene que hacerse fuerte ¿Qué? ¿Lo has estado bien? Eso es lo que esperaba Que quitase No puede dormir Me gusta que no sea capaz De hacerme nada Sí Dios mío Golpe crítico Le has quitado uno, creo No puedes anular este ataque Yes Más Vaya Solo dos Más No Da igual No es QT Eso me permite Sí, es el video de huevito Es Dormacho Dormacho Sí, lo pone ahí Dormacho Bueno, aquí es Dorm Dorm Número 14 Dorm nivel 14 Vamos todos juntos a A pegarle una paliza rápida Y ya está Venga, vamos todos juntos a por eso Boom Nivel 15 ya, tío Ya puedes beber Agua Dios mío, es que sois unos lames Pavos ¿Por qué está dormido? Ah, pero quieres darle vida La experiencia Quiero que beba del dulce elixir De la experiencia vital Tenemos que conseguir repartir experiencia ya Para que puedan beber sin techarle la mochila Pero además quiero que le dé el aire A ver Spike es como el protagonista Que tiene súper OP Y... Sí Pero la gente se acarrella Más con los personajes secundarios Sí, sí Y el protagonista Este solo sale Cuando quieres que pase rápido la escena O cuando A ver, soldado Rocket No me creo que sea tu verdadero nombre Pero gracias por darme dinero Otro Buenísimo Ya sé que no puedo huir Han comentado dos personas a la vez Spike es Saitama Spike no es Saitama No, Spike no es Saitama Todavía es Es vencible Sí Está dormido Ah, cierto Es que como el sprite no está dormido ¿Se despertó? Bueno Ok Psíquico ¡Guau! Hombre mía Es... Qué regalo de los cielos De verdad Flute Boy ¡Eh! Es súper flute Igual sí que puede Oh no Bueno, está bien Estoy... Este ya lo has hecho Ahora ya sé que hay una cantidad infinita De ataques Sí No Creo que este ya es a la B Es no Uy, este mata Vale Sí, sí, sí Eso es del tipo de Pokémon que mata El tipo de Pokémon que puede dar una leche No te servirá de nada ser así O sí No, no te sirve de nada A ver, mira, voy incluso a pasar de... 16 ya Jesús ¿De qué? De sacar a Flute Boy O eso diría si pasase de ello de verdad Está bien Es Ratata Flute Boy pone con Ratata ¿Tú crees? No Está débil Está débil No puede Podría Uh, pero se va a ir Flute Boy En cuanto acabe este ataque Está de ser neufa de autodestrucción Habría sido muy triste, tío Hombre, no es culpa nuestra No debería dejar de ser nuestro amigo por morir A ver, es culpa nuestra por Tentar a la suerte como 50 veces Sí, pero no lo sabes Eh... Rueda fuego, ¿no? Sí, creo que sí ¿Qué ha pasado? Ah, vale Es que todavía no se ha llegado la... Memo ¿Qué memo? Que vi el golpe y no bajaba la vida Y está pasando esto, ¿eh? Sí, sí Soldado Rocket ha deprimido En los Pokémon hay cámaras de vigilancia Seguiremos apareciendo hasta que puses un motor secreto Vale Más mal que me ha dado por leerlo muy fuerte Hiperpoción, nice A ver, ¿dónde está el Pokémon? El botón, que diga Tiene que estar por aquí, ¿no? O no No A ver, es un botón secreto Yo creo que en las propias estatuas puede que haya algún botón O si no Eh... Creo que es más obvio Que eso No quiero volver a pasar por esta estatua Voy a seguir para adelante y punto Sí Aunque no quiero Ay, que ya lo sé Me habéis visto A ver ¿Esta es la parte de farmio o forzado? Mmm No sé si esa está Necesaria ¿Qué? No sé si esa está necesaria ¿Esta parte? Yo creo que sí Porque Lance es el jefe de la liga Al menos No sé De la primera generación, creo ¿Qué es retroceso y por qué hace daño? Nadie puede anular mi trono Es increíble Sí Que dicen por el chat los francios Que nos encontraremos el botón cuando hayamos vencido a todos Vamos, que... O sea, que da igual Vaya No tiene... ¿Aquí eres que tenga más ataque? Oh, Dios Este objeto tan valioso Que puede servir para sacarnos del problema más fuerte del mundo ¿El éter? Sí Me has dado más PP, ¿no? Sí Pero no es tan valioso Hombre No le veo muchas utilidades Normalmente el PP nunca se acaba Hombre Metrónomo es que tiene poco Sí, pero puede ser súper útil en... Combates intensos Oh, no Ah Como este Sí Despiértate, niño Dice lo que me... Que el éter es un objeto muy codiciado Que hay pocos ejemplares ¿En serio? Sí La verdad es que no sabes si se podía comprar o no No se puede No estoy seguro ¿Sigo insistiendo o hago retirada táctica? Creo que... Igual sí No Este combate Este es el combate de los objetos Para que veáis que deberían estar baneados Pero no los baneáis Se despertó de la leche Nice Síntesis Wow, ha vuelto a brillar ¿Para qué me curo yo entonces? Ya, habría sido más épico todavía No Jo, pero el fruto de hoy está rotísimo ¡Ostras! Joder Un terremoto de magnitud de hecho sigue siendo un terremoto Aunque... ¿O no? Ah, vale, se va Guau Es que además es un huevo ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Tienes miedo? Tengo más Me he tomado un éter Qué bien me cae el fruto de hoy Cargaría Y a saber por qué tiene ese nombre ¿Qué? A saber por qué tiene ese nombre A ver, está documentado Me ha hecho burbujas Ah, no Ah, me ha hecho el daño Sí Ostras, esto debería matarle casi Ya, pero Sí Necesita fuerza No es tan fuerte como Ariano Aoi ¿Ariano Aoi era fuerte? Hombre, es fuerte Por eso se llama Ariano Aoi Pero sabíamos que era fuerte O creíamos que era fuerte Eh... Yo creo que supimos Porque creo que pasó algo Pero no estoy seguro del todo Tío, no me falles, metrónomo Tío, metrónomo Zubat es muy bueno contra Floteboy Es que... Es que no va mal realmente O sea, va a perder Como podemos ver Pero... Pero ya verás Ahora síntesis O esto Guau, ¿qué? ¡No he dormido! Espero que no se despierte ahora Eso tiene estos metrónomos Por favor, que sean los ataques más fuertes del mundo Bien ¡Dios! ¿Sigo? Oh, ha despertado Oh, no No va a ser nunca nuestro amigo O sea... Joder, macho Este juego no es justo ¿Por qué despiertan dos turnos y Floteboy? Ahí te va a hacer saca una débil ¿Para qué? Porque no tiene tanta vida Y así sube de nivel No, pero estoy enfadado Quiero que se llegue La hostia de la muerte A ver, se vaya a llevar La hostia de la muerte Tengo dinero para él Para el prota Solo dos roquetas A ver si hice algún truco Pero déjame poner pausa Y revivir a mi amigo Pero bueno, tienes amigo Pokémon También me da la pena A 36 podéis evolucionar a Spike Sí, me acuerdo Me acuerdo que nos lo dijeron otro día Por el chat Amigo, Pokémon también necesita Buen entrenamiento Sí Están todos un poco Apachuchos ¿Tú no sé si tiene sentido Farmear un poco Out Out Of camera Farmear un poco de nivel Para que sean un poco más Decentes Pero Joder Odio farmear Pero lo voy a hacer yo Me da igual Matar unos cuantos monstruos Por la hierba Y Pero Pero macho Joder No sé si me entiendes Sí Amigo, Pokémon es muy fuerte Quiero decir Solo está a tres niveles Por encima de Fluteboid Sí Dos si me apuras Venga, va Si te apuro Y Y mira Es tan fuerte Que se quita un Tercio de Navidad Oh no Por favor, amigo Pokémon Smiley Haz 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 Odio los estados alterados Porque a ellos Les duran dos turnos A mí me duran ¿Cuánto? Tres Grimer Es ese que mata Sí De dama Mucho periódico La baja Imaginéis Esto va a dar cringe Pero Pero Lo tengo que hacer igualmente Imaginad Flutebis diciendo Joder Adiós Y se mete en la bolsa De Pavetza Y Pavetza En plan Hostia, que buena hablar Y el otro entrenador En plan Que cojones Y es entonces Cuando Spike aprovecha Y le pega A A este bicho De One Piece Estoy seguro De que había Un bicho así En One Piece Pero mi pregunta es Metrónomo Hace que pueda hacer Cualquier ataque Sin embargo Cada Con la generación Aparecen ataques nuevos Sí ¿Cómo que cualquier ataque? ¿Qué pasa? Que Los que usan Metrónomo Tienen que tener El conocimiento De todos los ataques Que Conocidos ¿Cómo funciona? Supongo ¿Cuál es el doble? Yo solo quiero usar El último Solo quiero usar El último Pero bueno Solo quiero usar El último Oh mierda Esto ha sido muy Mala idea No hombre, mira Pam 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 La mejor idea Sí Madre mía Que bien ha salido Bueno Al fin En las estatus Dos Pokémon Seguimos apareciendo Hasta que fuese Somos dos Escriptor Pero esta O no Te dice eso también Mirad como está Tu primer Pokémon Que es El Feliz Halloween Este ¿Cómo se llama? Solo te voy Amigo Ah Amigo O sea No Está debilitado Digo que igual Quieres curar un poco Amigo a Pokémon Pues sin agua Tenemos un problema Bueno ¿Pero si no tienes? Bueno, sí No, creo Ah sí No llegué a usarlo Los Munkuris Solo se pueden usar en Es que es principalmente Para hacer Para hacer Balls No sé muy bien Cómo funcionan En otro sentido Pero sí Sí, eso te voy a decir Y a Fluteboy Hizo una poción normal Hombre Strats Y un besito Quiereme Quiereme Fluteboy Me cago en todo Claro ¿Cómo que te cagas? La almohada ni Creo que ese es el botón ¿Puede ser ese el botón? No Creo que sea el botón ese Creo que no lo es Tío Yo creo que eso es Para Te transportarte Lo que sea Yo solo quiero Que acabe Esta peli ¿No cuánto le queda Para subir de nivel? Ah, vale No he fallado yo Y esa almohada Guau Y esa almohada ni Que hagas Que hagas un parry ¿Qué es un parry? Tienes que hacerlo Vale Ahí está Tengo una idea No Bonguri dosa Bonguri No tienes opción Tienes que coger otro Pero quiero Hacer metrónomo Es el único ataque Que me gusta Bueno, pero ahí Hicimos cien millones de combates Por delante Por eso sabe Metrónomo ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque Necesita más ataque Pero durante este combate Ah, solo durante el combate Creía que no se hubiera No se ha gastado para siempre Esos son otros objetos Ahora Ellos no tienen ataque Y les dan más Has gastado la cosa Bueno Adelante Spike Dos Claro que no afectó I'm angry Oh Si me anuda después de haber pegado Sí Ya lo puedes usar Es que esa es la cosa Tienes que Anuda el último ataque que has hecho Oh Bueno, pero aguanta Seguro que aguanta Sí, pero ¿Para qué aguantar Podríamos sacar Recurso de guión 2 Spike 2 Recurso de guión 2 Protagonista 2 ¿Quién es Protagonista 2? No sé Pero Protagonista 1 Supongo sí Es bastante Protagonista 2 Pero Hop 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 También es Protagonista 2 ¿O es Protagonista 1? Pero no has dicho que era Recurso de guión 2 Sí Por eso Pero ya está No, no, no quiero hacer eso Quería hacer salpicadura Oh Bueno Traedme más Ah, tienes otro Joder Qué pelmas Me aburro Uff Es que está siendo tedioso O sea Por favor Mierda Quería No quería hacer esto No me confundas Por favor Si tiro drenadoras Sí Aunque me ataque a mí mismo La vida que me quito Debería llegarme Así que Es todo un intercambio Es todo un intercambio Sí A eso me refiero Que debería dar igual Que estuviese confuso Claro Y bueno Lo ha dado Así que voy a salpicar Pero ¿por qué no placas? Daño con salpicadura Vamos a ver Debería estar la opción De usar salpicadura Para no hacerte daño Cuando estás confuso Me parece Es que debería tener Su submenú Este juego No sé por qué No No es un submenú Es Tiene sentido ¿O no? Que no te hagas daño Haciendo salpicadura Pues es que Está confuso Y no sabe Qué ataque hacer No es que haga el ataque Y se ve a sí mismo Es que se da una hostia Entiendo Salido ¿Qué quieres hacer? Quiero gastar el turno Como sea Haz placaje Pero es que Si hago placaje Me puedo hacer daño A mí mismo ¿Qué más da? Soy muy fuerte Es una Es una Es una carga Ser más poderosa Toda la galaxia Aunque tienes que salvar Toda la galaxia Sí Voy a cambiar de Pokémon Tú estás muy joven Sans Tú Está tan joven Como HopHopHop Tú estás Sans Sans joven Tú estás joven Sans Corte Lo peor es que Todo ataca Todo falla Todo el rato Quiero decir Ya está Muerto Al fin lo he muerto Tenemos cámaras En todas las columnas Sí Ya me he enterado De las cámaras Ok Madre mía Por favor No más Tiene tres Pokémon Jesús Deberíamos haber ido A poder repartir Experiencias Sí En cuanto a esto Por favor Vayamos a recorrer mundo Como nunca antes Espera ¿Era a la izquierda? Ah vale A la izquierda Estaba vuelo Y vuelo Para ir rápido A conseguir A repartir Experiencia Vale Siempre se me olvida Que hemos movido El ataque de sitio Spike ¿Por qué no me lo recuerdas? ¿Por qué no me lo recuerdas? Tienes este ataque arriba Ok Sí Me alegro mucho Por Fluteboid Venga Otro monstruo Dame ese perro Uh Mírale Está sucio Muy bonito Adiós No es mal que tenemos Al menos En este Gampli Nesma Que tenemos En el momento En que Fluteboid Brillo Literalmente Que no quiero Cambiar de Pokémon Muy majo Pero muere Se mira como muere El trasero Muere Look at him dying Kute Sweet Dame dinero Y vete Anda Tenemos cámaras En los Pokémon Los datos Pokémon Tienen cámaras De vigilancia Y seguiremos Haciendo ese esto Sí Es un teletransporte Sorry Pero No quiero Pasar por esto Eso tiene pinta De ser un botón Eso tiene pinta De ser una bola No pero Más allá del Eso es un doctor Ah No ¿Tú quién eres? ¿Quieres luchar contra mí? Ve a curarte Dicen Pues era la mejor idea Hay trampas Para confundir A intrusos como yo ¿Ah sí? Sí Gracias por esa info Guido Era el nombre Spike Es un momento de brillar No Spike ha muerto ¿Cómo que ha muerto? Ah Fluteboid ha muerto Y no lo ha hecho No ¿Por qué? Es bueno contra Electricidad ¿No? No estoy seguro Creo que no Creo que Roca Es bueno contra electricidad Pero no Pero no Juanjo Voy a escupirle Sí Creo que también También es acero Y por eso es bueno Spike Spike le destruye Pero bueno Spike destruye a todo el mundo Sí Pero Si lo piensas Sí No afecta A A rollercoaster O ¿Cómo que no afecta a rollercoaster? ¿Quién es rollercoaster? ¿Qué no le afecta? Tío Odio La gente simplemente tiene que equiparse Un Un confundir Y ya está Es No sé si me entiendes Sí Ya Ok Ya he visto cómo es Sí Muy bonito Es Un tío enseñándote fotos De sus hijos Bueno Pero es sus mascotas Y están ahí Y hay que matarlas Para dejar de verlas Precioso Me encanta Es muy majo Oh Oh Tienes otro Oh La da B Perdón No es a ti No Sí Vale No entenderías Me encanta Precioso Mira Muchas gracias Spike Por tus servicios Vuelve a la bolsa Me lo he imaginado Haciendo saludos militares A Spike Pero Tiene brazos Lo suficientemente largos Dos mil dólares Muy bueno Ahora Déjame Ya está Oh Protect Protect España ¿Qué? Te has quedado Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero Tienes que ir Para abajo Puedes ir a curarte Y luego continuar Sí Voy a ir a curarme Porque Me han dejado un poco Para los rastros Bueno Primero quiero comprobar Si En efecto El botón secreto Sí Nice Gracias a Dios Que el botón secreto Ya no es parte Del problema ¿Tú qué? ¿Por qué no haces nada Para evitar esto? Ya A curarse Todos Metronomos Volver Ya Ya lo sé Ya lo sé Dame las pokeballs Vale Adiós Uy ¿Qué? Nada Casi 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 En el Hablar otra vez Con ella Tú crees Que casi Caigo Pero soy Un botón Smasher Pro Master Ball Ya sé Que no es el momento De usarlo Pero Si no es ahora Cuando Somos jóvenes Pero luego Ninja Muy bien Muy muy bien Creo que pasar por ahí No es buena idea Porque el malo ha dicho Que el suelo está lleno De trampas Pero significa también Que hay parte del suelo Que no es una trampa Yo creo que la mejor idea Es meterse ahí De lleno Ok No quiero gruñir Bueno Me viene bien Así puedo usar más metrónomo Oh Da igual Le baja el ataque Además Ahora voy a usar Chupar Todo Ahí está Oh no Flute voice Te aprecio mucho Pero ahora mismo Lo que necesitamos es Amiga Pokémon Quiero salir de este plot No se puede Antes de gimnasio Me apetece Hablar con el señor Pokémon Los gimnasios son Al fin y al cabo Esto Oh no Ahora el próximo ataque Que me hagas Me va a hacer más daño Hostia ¿Me has hecho un ataque? ¿Cómo? Porque ataque rápido Ah vale Bueno Mírate Muerto Qué pena Tienes cuatro Pokémon Me quiero morir Tú elegiste este juego De tu infancia Que al tanto te gusta Sí Quiero decir De hecho Creo que lo que estoy haciendo ahora Sé que hago mucha bullshit Pero Sacar a un Pokémon Para que suba de experiencias No sí Esto está bien Lo bueno es que A eso vamos A no tener que hacer esto Me he repartido experiencias Sí Sí Está bien Solo que me muero del asco Porque está aparte Y como no tenemos Los Pokémon muy Es tu juego favorito De la historia Hoy me he comido un cuscús Y me está repitiendo un poco Pero como que se agradece En plan No No me está repitiendo Como tú te imaginas Que es gross Me está repitiendo como Como que está bien Como que lo acepto Yo hice Pimiento Y Y Esparragos blancos Pasas por la sartén Y luego eché huevos Y lo revolví todo Y con romero Y sal Tío ¿A qué ha venido eso? Y algo más ¿A qué viene eso? ¿Cómo te has hecho Ese pedazo de comida? ¡Bé! Es sencilla Simplemente porque Te sobraba todo eso Porque tengo esos ingredientes Y pues Hay que comerlos No sé Yo tengo que Empezar a comer Los huevos Antes de que se me pongan malos Ese fue lo que me motivó A hacer huevos ¿Que yo dije esto? No Ah Que se están poniendo malos Todavía no Pero pensé Tengo muchos huevos Y Es la estrategia del cambio Es que quiero cularme Esto es un poco de Rayman Agenda Ah Ah Desenrollar Me gusta desenrollar Sí Quita trabajo Encima Sí No tengo que pulsar Y además Si estoy drenando Es como Ok Muerto ¿Dónde está mi dinero? Dame mi dinero Ah mierda Me queda Otro Rattata Por Dios Buenísimo Me encanta Mira Me encanta tanto Que te voy a sacar A mi Pokémon favorito Rattata 2 ¿Cómo hace la gente speedruns de esto? ¿Cuánto dura? Ha repetido la comida Ahora ¿Los speedruns de esto? Sí Porque cogen el mejor Pokémon El mejor strat Y lo están rotísimos Quizás hace mejores ediciones Que nosotros O sea Ya pero aún así ¿Cuánto dura? Ya no sé No sé cuánto dura Estirran de esta cosa Tal vez Ah Me estás atascando A ver Pues ¿Es por aquí? Vale Bueno Odio esto Voy a ir por el otro camino No No necesito esto ¿Quién eres? Es él No lo tenemos Pero yo creo que Tienes que ir por aquí No No te sé por aquí ¿Os das cerca ya? Es eléctrico Y acabo de sacar Un Pokémon tipo agua Sí Pero bueno Ha usado Ha usado Bomba Sónica Que es Tienes que hacer burbuja Digo No quiero estar aquí Siete años Voltor Que sea triple Pónmelo triple ¿Cómo que dos veces? No Cuando hace el Es que ya no va a hacer más Ya ya lo sé Pero quiero triple Dame triple Yes Para Uff ¿Se ha despertado? No Ah es cierto Pone dos Muy bien ¿Qué intentas? Voy a capturarlo Ah vale Es verdad Ojalá se quede dentro De esa Pokémon Porque es la que La que son sus colores Es su casa Bien Poner un nickname Nickname ¿Recuerdas? Se nos da mal Los nicknames Tras muchas investigaciones Se vio que los elementos Que componen este Pokémon No están en la naturaleza Eso es incluso Yo voy a decir que Interesante A ver ¿Qué mote le ponemos? Vamos a ver Sí que se puede poner tilde Porque yo recuerdo Haber puesto Pokémon Espera No Quiero volver Quería Debería haberle puesto Pepsi Ball Como Habían Sufrido Yo creo que por aquí Vas más rápido Porque si te sale un Pokémon Escapas Si quieres Y ya está Ya tienes fácil ¿Sabes? Ok Te vas a más rápido Que hacer todo el recorrido A ti ya te tengo Goodbye Qué bueno Oh mierda Pero tú te voy Espero que sobrevigas Como no puedes huir No puedes huir Ah Ah Simplemente no puedo Recurso Recursame Anda Ya está a punto De evolucionar Y va a ser más Recursísimo todavía ¿Cuál es Pokémon Están en tu equipo? ¿Por qué has puesto Exclamación? Speak Son cosas de Twitch Que no tenemos Implementadas Porque somos Eso suponía ¿Qué Pokémon tenemos? Pues tenemos Nombres Canon Según Según el juego Aquí está Kilava Togepi La evolución De Hopip Tenemos También A Sunlash No quería hacer esto Tenemos También A A Poliwrath Y A Furret Esas son No bullshit Am I right? Hombre Sí Kilava También me gusta Mucho Siempre Siempre suelo Cogerlos De fuego En los Pokémon Y este es De mis Top Que raro Se me ha hecho Escuchar los Nombres reales Porque Ya No tengo ni idea De quién es Quién es Totogepi Que sé que es Flutevoid Sí Y Furret Quizás te suena Furret es amiga Pokémon Y Poliwrath Tiene que ser Sans No Me gusta como Este Parece que está Llamando a la puerta En plan Dejadme entrar Vamos a sacar A Poliwrath Ah es este Sí Mira he aprendido algo Se me va a olvidar Pero lo he aprendido Sí te voy a decir También puedes olvidarlo No pasa nada Está bien Muy bien Adivina que ataque Voy a usar Frogger ¿Por qué no se llama Frogger este? Creo que hay otras Ranas más Frogger Mira iba a matar Espera Tiene Esta es la edición Donde tiene Otra evolución Este Espera ¿Puedo evolucionar más? No no El anterior En vez de evolucionar en este Puedo evolucionar en otro Oh no Tengo un envenenado Sí Spike Pero tiene mucha vida Y además en la mochila Tengo Antídoto Creo que tenía antídoto Me parece que hubiera antídoto Si no podemos esperar a que se muera Y lo revivo No pero yo creo que te Ah no tienes antídoto No quiero que se muera Ya No tengo Cura automáticamente la parálisis Despierta los Pokémon dormido No Wow no me lo creo Y el veneno no se quita No Voy a luchar contra este Y voy a volver Vale Ah Ah no Ah Ah vale Pero si es nuestro amigo Me han curado los Pokémon Ah Hola Muy bien Vamos a ver Sí quiero saber Es que yo creo que a lo mejor En esta edición no está Mmm Qué majo Qué majo es Sí Lo malo es que la evolución es fea Pero Me haces majísimo Bien Me han echado la bronca Eso es lo que quería Me gusta donde se perval para esto Menos mal que te lo has perdido ¿En serio? Me cago en la leche Estando confuso No quiero Guau Es Es como entrar en un horno Ah la evolución es la polilla Sí Es una polilla No recuerdo Cómo era Pero Las polillas son guays Pero es que No sé A mí nunca me ha gustado mucho este Pero bueno Pero no es salvaje ¿Cierto? Ya ya Sí He intentado capturarlo como guay Claro Si no Lo habría intentado habilitar primero Creo que no estoy Tomando buenas decisiones No mucho ¿Qué estás buscando? Si se puede conseguir La otra evolución De De ese En vez de Para que Dreamcast Porque podría ser este Oh Dios Es súper majo Pero no sé si está En la segunda generación Yo creo que no Yo creo que no Espera Sí Sí que está Sí Sí Esa es la segunda generación Y este es su grito ¿Y cómo se consigue? Pues hay que tener La pre-evolución De De Dreamcast Y darle Una roca del rey Oh wow ¿Por qué sigo lanzándole? Ay Estoy tonto Ah pues espera ¿Por intercambio? Ah igual hay que dar una roca del rey Y Intercambiarlo Entonces no podemos Sal Super sal Bueno Nos dimos prisa ya en evolucionarlo Sí 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 Adiós Ay que tiene otro Juy ¿Qué me ha dicho que va a sacar? Venon No sé qué Ah ¿Será evolución? No No quería sacar a Fluteboid Es el mismo Ah vale Es nivel 18 Fluteboid Vale Sí Voy a usarlo Por cierto ¿Ahora empezamos el streaming? A las 5 y media Ostras ¿Qué hora es? Y 25 Hemos retrocedido 5 minutos Bonito Bonito Intercambios Eh Eso sí que es una cara Asusto Un rayo láser Eh ¿De qué sirve Que le haya puesto Estrellitas en los pies? Me da muy clara Me encanta Es Bueno ya está rotísimo Los voy a llevar a la gloria a este señor Oh no Dice Luquenbeck Nunca me caso de leer Sans Sí Ganó 80 puntos de experiencia Metronome es increíble Sí Ostras Esto es fuerte Ya pero Hay un ataque No sé cómo se llama Eh Tengo que pedir Por felicidad Era Eso lo dicen Sí Que tiene que ser amigo Ser feliz Para evolucionar Pero no estamos consiguiendo que sea muy feliz Yo creo Mira yo estaría muy feliz No para de brillar Es un mierda Es un shiny Eh ¿Hay alguna forma de mirar cuán feliz es alguien? Solamente a Pikachu en Pokémon amarillo creo Oh Y en algún otro juego más adelante quizás Toma Que Sí que hablas con él y dice Y tú sabes si es feliz o no Me da igual estar confuso Dios mío No necesito tener la mente Oh Dios mío ¿Eh? He identificado Teníamos parecía con Alguien Cierto Es El mejor Pokémon que tenemos en equipo Lo único que le falla es el nivel Pero aparte de eso Bueno estamos arreglando eso Sí El último ataque Está bien No puede ser No no tenemos shinies por cierto Te preguntan en el chat No Bueno tenemos el Yara 2 ese Ah sí tenemos el Yara 2 rojo Es un poco chat Shiny Pero es Héroes Ah y no tengo nada que le pueda hacer daño No No puedo tirarle Una pokeball Para hacerle daño Lo siento glute voice Casi te lo cargas tú solito Te entendí glute voice Lo siento glute voice Por favor no me confundas más de lo que ya estoy Da igual es golpe furia No necesito tener la mente serena Así funciona esto Así es como creo que funciona Sí eso ¿Eso qué hace? Lo he hecho yo alguna vez Por metrónomo Metrónomo Me ha costado decirlo Bueno ¿Te quitas? Quiero pasar Eh ¿Qué hay por aquí? Nada Ya veo Ah Está bien Hongi Se necesitan dos contraseñas Para acceder al cuarto del jefe Esas contraseñas Las conocen Algunos rocket Ese rocket de ahí Me lo dijo amablemente Otras contraseñas Que con batas Tenemos cuatro medallas Que preguntan de nuevo Por chat No puedo llevar más objetos Existe un límite Eso parece No lo sabía Dios mío A ver ¿Qué tenemos? Que está Bullshit Antiparadalla Cura automáticamente la parálisis Carta con dibujos de flores No puedes tirarlas Pero sí Eso das Frutoboy seguro Ah no Frutoboy Daré un muñeco Ah vale También una carta Está bien No Ah mierda Bueno No Vale sí Ojo Y ahora Tiene un sudor Sí A ver Es que está Está en plan Sí Voy a escribirle Ánimo Esta música ¿Qué son estas letras? Es V ¿Sabes? Homes to do No sé si aclara algo Mister Bebe No Yoda ¿Era macho o hembra? Es macho Pero bueno Tiró carta a flor Ya está Espero que haya servido de algo Para su felicidad Me dicen Pivo Busca ataque retroceso Ya verás que interesante Antes Flutoboy hizo retroceso Sí Lo comentó entonces Ataca retroceso Este Odio Odio Retribución Retroceder Retroceso A ver A ver No somos débiles Provoca daño Al objetivo La potencia Dependerá del nivel De la felicidad Que tenga el usuario Produce contacto Ah O sea que haciendo retroceso Podemos Ekans Ya ver Es una serpiente asmática Sí Sí Realmente sí Podríamos saber Más o menos Qué tan feliz es Si hace mucho daño O poco A ver La última vez Que lo usó No me acuerdo Le hizo Poco Pero eso es La media De ataque que hace Así que Ya En base a la media Creo que le hizo mucho Pues a ver Sí, sí Gloom Oh Contra este es bueno Deja que saque A Flutoboy Tiene una carta Continuamente Sí ¡Hala! Es stylish Sí Es súper guay Este spray Súper Qué hacer eso Dulce Bien Está rotísimo Ya está Flutoboy Es Baby Dream Ghast Venga Va Me voy a aprovechar De lo que ha hecho Mi amigo El bebé Lol ¿Por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? Ajá Estoy a rabiar Ahora Hombre Nice Buena onda Oh Está saliendo A dulce De perlas Oh no Ahora huelo bien Puedes esquivar menos Bueno Pues lo mato ¿Quién es débil ahora? ¿Quién es débil ahora? El truco está en tener muchísimos más Pokémon que tú Gracias 720 ya veo Tenemos Colas lowpoke Confío en vosotros para recordarlo Alguien puede escribirlo en el chat Creo que no hay que saberla realmente O sea que con que la sepa el muñeco Ya está Ya está bien Tantas preguntas No he hecho ni una Hasán Hey mira Vamos a pegarte Con rueda fuera Tienes que aprender Adiós Uy está a punto Guau 100 Ah Qué bonito Va a utilizar otro Koffing Guau Dice Pabesta Spike Qué guay Tu vida es bien Tengo que acordarme Que el ataque te lo he puesto arriba Para no perder tiempo Todo el mundo sabe Que le pasa algo raro Pero nadie está seguro Tanto odias a Fluteboy Quiero decir Es tu último Pokémon Está sacando el dedo El científico Ahí está Joder ¿Cómo que un error táctico Acabó contigo? Te estoy tomando por el pito del sereno No sé Dame tu número Para poder darte una paliza Otro día Dame tu número Forma de ligar Mata a tu perro Mágico Consigo tu número Estoy harto de que se me muera Específicamente Togepi El único Pokémon Que necesita No morir Para evolucionar A ver Te revivo Mierda Uf Menos mal Y dale una poción También Sí No tiene No tiene Bueno Sí Igual no hace falta Sí se le falta Mejor Pero para que vea que le queremos Estoy seguro de que esto influye Sí Todas las personas que podían morir Togepi Lo puedes creer O encima No Dios mío A ver Voy a poner a Togepi Arriba del todo Para Dijo Dijo los francios No contes Gump Creo que se refiere a lo de Mata a tu perro mágico Y me das tu número Forma de ligar Dice amigo De culo Interesante de ataques retrocesos Que su nombre original Es Feedback Por eso Por eso hace más daño Cuanto más amistad tiene el Pokémon Pero ha sido mal traducido Como retroceso Ahora tiene mucho más sentido Perdón Estoy ordenando a mis perros Dentro de la bolsa Ya está ¿Qué querías? Ya Yo también El botón secreto Ya lo hemos apretado Son banquetas El arma del combate No te he desafiado ¿Has venido tú? ¡Eh! ¿Hemos otra seña? Vale Ok Estamos haciendo progreso Esto está muy bien Sí Raticate He aprendido a leer Sí, sí Te ha salido genial Lo de la palabra Qué cute Vamos a ver Vamos a ver este angelito Hasta el día En que moramos De jugar a Pokémon Qué ganas de tener Repartir experiencia Y ver como todos Ascienden A la gloria Sí, la verdad es que sí Esto funciona Porque estoy enfadado A ver Pégate Porfa Me haces un gran favor Gracias Qué alegría Es de tan Oh, guau Ahora estoy Enfadado De verdad Como antes Que era Un fake anger ¡Ey! Bien A ver Dame la contraseña Por favor Pabezza ganó 700 euros Ok Con la Raticate O sea Con la Slowpoke Y con la Raticate Porfa Déjame poder cogerlo Especial X ¿Qué es eso? Aumenta la especial Vale Durante el combate ¿Seguro? Sí Los que son X Es durante el combate No te fías Está siempre en el primer bolsillo Ya Estaría muy bien Tener más Bolsillos Una batalla Una batalla Es una batalla No puedes Usarlo Ah Es que no tengo Proteínas que hace Ah, eso sí que es lo que sube de constante Stats A ver Tenemos ¿Tienes alguna ¿Tienes algo que suba de constante? Stats No 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 sé qué hace No Ah, vale Pero espera Usa algún objeto Espera ¿Tienes algo que sí que suba? Sí, sí Es que quiero Ah, vale ¿Qué es usar la cola Yara 2? Cosa Yara 2 ¿Qué hace la cola Yara 2? No sé Pero lo necesitamos Para repartir experiencia Ah, vale Me lo has preguntado Porque estoy guardando No, no voy a usarla Monedero Puedo tirar esto Pero mira que igual tenemos otra cosa que sirva como las proteínas Tiene ello La pepita hay que venderla Sí La hiperpoción A ver Las bonguris no hacen nada Éter máximo Bueno Y las proteínas decías que subían permanecemente No sé que suben Pero no sé que suben Bueno, lo pondrá ahora Se me voy a dar a floteboys de cabeza Hombre, es que Hay que dar toda la droga ¿Qué preguntaremos? Tienes que ir a hablar con el tipo del pueblo Ese de la salida Que se sienta querido Mejora el ataque de un Pokémon Vale Porque como no sabemos si va a ser ataque o ataque especial Lo que va a hacer Da igual Ambos los necesitan Sí, sí Todo, todo Droga, droga Realmente sí Tienes razón No tengo que luchar contigo Ah Ah, simplemente he interpretado mal Tu Tu ángulo No entendía su cara No entendía su cara Perdona, no entiendo tu cara Puedo matar a tu perro Oh, Dios Vamos a ver el hemograma un momento Este es el hemograma Es el hemograma, sí Qué pena que no puedo usar lo que quiero usar ¡Es rosa! Muchísima suerte con eso, profesor Fesor Porque sus ataques son una mierda Y con proteínas Ha sido el peor momento en el que podríamos entochar a Togepi Creo que eso no se le pega Pero Su te voy ¿Qué busco? Ah, esto ¿Corte? Dark Flute Boys, eh 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 ¡Wow! ¡Guau! Es tan fuerte como el original Pero es una mierda Es tan fuerte como el original, en efecto A ver, es un ataque roto, pero como es Tiene más nivel Es una versión Es en el futuro Joder Tiene el futuro Dark Flute Boys Me gusta este plot Pues, sí El futuro es así No sé Pero es que es Dark No sabe los caminos de Paveza Ok Sí, porque Paveza es la mejor entrenador Es Mario, es el entrenador De Dark Flute Boys ¿Cuánto material para Para los fanfics de Dark Flute? A ver, ¿dónde está mi amigo? Que tengo las dos contraseñas No tengo que luchar contigo Sí, tengo que luchar contigo Es verdad Se me había olvidado Que había hecho una inteligencia de estratagema Ya sé Que solo lo conocen Ya estoy al tanto de Es verdad Lo que dicen Doctor Mario Era científico y es Mario O sea Hostia, es Doctor Mario Doctor Mario ¿Es Doctor Mario Dark Paveza? No Hombre, si este entrenador De Dark Flute Boys Y viene del futuro Oh, estamos en una lucha De no afectarnos No, no me afecta Estás haciendo además lo mismo O sea, básicamente Por favor, no te pegues Da un beso Bien Kute Nada, los dos confusos Mismo nivel Pero con lo que no cuenta mi enemigo Es que tengo otro Pokémon Voy a ver si puedo curarme un poco Jazz Venga Jazz Jazz Drenadoras Confundir Drenar Todo Todo Hombre, quiero Quiero que salte ¿Qué es eso? Te hace Que tengo mal A Tinnitus, eh ¿Cómo se cambia de Pokémon? Me encanta como el mando La Game Boy Que usamos para jugar Suena como una bici Al fijar los botones Y también el mando que usamos para Xbox Sí, pero no es un mando de Xbox este Es la Game Boy No, este no Este mando es la Game Boy Y si no fuese la Game Boy oficial sería Pues Copy Enfritment Un mando de NES Super Nintendo Sí, si no lo fuera sería eso Y de marca blanca Sí Confases Platón ¿Qué opináis de Ninjala? ¿Qué? ¿Quién es Ninjala? Ah, es juego No hemos jugado Porque todavía no ha salido Ah, vale Quiero jugar Es gratis, es decir Eso me hace feliz La mejor característica de ese juego Es que es gratis Pero a mí me tiene buena pinta Es decir, lo que comentábamos el otro día ¿No lo compraría alguien en mil años Aunque tuviera dos millones de dólares? A ver, yo si tuviese dos millones de dólares Quizás sí que lo puedo comprar Si está a 10 euros Como muchos Pero Pero tengo ganas de probarlo, la verdad Parece un juego así muy vive Muy majo Muy chupi No sé Es que tampoco sé mucho Solo he visto el ligero trailer que pusieron O sea, no sé Pero tengo ganas Me gusta que subáis de nivel Y además me gusta recibir 720 Pokémoneras Pokémoneras es mejor Esta puerta es la que está cerrada con contraseña Sí Cerrada con contraseña Tienes que hablar con Fermín ¿Y dónde está Fermín? Fermín está a la derecha Ah, era ese Asumir, no Ese era un poco Un poco enemigo Sí, es un poco enemigo ¿Se habla con él? Ya no Yo conozco la clave Es otra jefe ahora Pero es otra contraseña entonces No, no Yo creo que sí que es la contraseña No, espera Sí, tienes que investigar Creo que sí Voy por aquí Sí, ¿por qué va a estar el jefe? Oye, estamos haciendo un instrumento muy largo, ¿eh? Ya ¡Ay! Sí Te parció ver a alguien A ver Ah, conozco a este Pokémon Mueve el culo Me suena, me suena Sí En la puta pesadez Ese era Voy a sacar a este Y ya está ¿Cuántos años hace que no comemos kebab? Ya, lo penso mucho Yo también lo penso Sobre todo ahora con la cuarentena No sabes lo que pierdes hasta que lo pierdes Exacto Quiero uno ¿Tú saben qué río a un kebab? Dain dice que no quiere volver a tomar Pero no sabe por qué Pero sabe que es la tercera vez que he tomado un kebab Y se dice a sí mismo No quiero volver a tomar Creo que esto es muy privado de LINE No debería estar confinándolo Que no quiere comer kebab, no sé Está bien de privacidad Esto es como estar en una cueva Solo que veo a los enemigos En blanca Tres pasos tengo que hacer esto Ay, no puedo huir Esa es otra Uuuuh Spike Gracias por tanto El entrenador de Team Rocket Ahí escuchando todo este monólogo Diciendo Dios mío Era verdad Sois vosotros los que no me dejáis en paz Ah, ya vamos Bueno Ya está Dame dinero Dame dinero o hago que te pegue a ti Sabes que perdería Te ha ganado moralmente Ahí está El jefe A ver ¿Qué? Ah Ah, es él No, no sé quién es ¿No te había dicho que iba a destruir el Team Rocket? Dime ¿Quién era el chico de la capa que usaba los Pokémon Dragón? Mis Pokémon no pudieron con él No me importa perder Podía ganarle con otros Pokémon Lo que me molestó es lo que dijo Me dijo que no amo ni confío lo bastante en mis Pokémon Me enfurece de haber perdido contra un Memo como él No tengo tiempo para gente como tú Ok Vale Coge la gorra Sí, vale por la gorra Es un ultra bol Estupendo Y sirve como gorra Bueno, yo Para eso introdujo dos contraseñas Pero cuáles Cura los gonjos Están todos muy bien Vale Pésala No, no Quería guardar No ¿Qué? ¿Quién cree es...? Creo que no has aprendido a leer Lleva entrenándose desde que el Team Rocket se separó hace tres años Pero seguro que volverá algún día Para retomar el mando Por eso estamos aquí de guardia O sea que simplemente es... Es un lameboy Sois unos... Lameboys Ejecutivo Rocket Tiene un Zubac Cuidado, ¿no? El nivel... 22... Un poquito más Lleva entrenando tres años, ha dicho A ver... ¿Cómo que retrocedió? Sí, tío ¿Eso es feedback? Eso no es feedback A ver Seguro que dejó de perder contra... De hecho, vamos... Mira Estoy hartísimo de tu caza de bobos Vengo a burlarme de ti Tres años entrenando A ver... ¿Por qué te ve? Ufff Mira Porfa, pulsate Botón... Oh, oh no Oh Cute A ver... Ok, voy a hacer este ataque contra ti Tres años Hostia, hostia No Era broma, era broma Tengo más, ¿eh? Que eres verdadero increíble Vas a flipar Sabe dormir Llevas... Llevas tres años entrenando Mira esto ¿Sabías que esto podía ocurrir? Mira, 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 mira Es un mapache Y hace surf Lo hice detrás de la ola Ok Oh, que me has confundido Hasta luego, Emma Se despide, Emma Chao Chao Va a estar todo el equipo confuso Se van a dor Hostia, hasta que mueran todos Va a tener sentido los tres años No, porque ahora que me... Ahora que... Ahora que me lo he pasado bien con él Voy a pasarlo mal con él Uy Parry has hecho ahí Ya De nada, almohada, ni... Eh, lo hemos conseguido Hemos hecho el parry Sí Nos hemos... ¡No me lo creo! Está arriba del todo tu ataque Tu ataque está arriba del todo Spike ¿Me lo puedes recordar? Voy a... Voy a... Sí Tire la maldita... Voy a hacer tan tatuaje en la cabeza Lo pone... Tu ataque está arriba del todo Para... Tire la carta a flores Debería haber puesto Arriba del todo Debería haberse la dado Sí Luego compraremos más cartas Sí Es un buen... Es un buen gasto Tanto de tiempo como de dinero Vamos a hablar de destrucción Hombre Has dudado ¿Dónde estaba el ataque? Ya, pero he aprendido Estoy aprendiendo Hala, tres años Hala, basura Tres años De tu vida ¿Estás bien? Ah, ¿qué dice? Yo no puedo evitarlo Yo vení, perdóname Hostia, pero tampoco... Tampoco dejar que me afecte Tengo que informar a los otros Tío, no Espera Calma, cálmate Tío ¿Por qué no hablas con el perro? Tengo que... ¿Por qué hay un perro? Ya, pero acabo de hacer... Arruinar la carrera de una persona Pero hay un perro No se sirve como argumento La contraseña es... Viva, guión Es un Pokémon ¿Por qué habla? Ya hemos visto que Flutevoid puede hablar Sí Y Meowth He mirado una esfera Es la máquina 46 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo creo que deberíamos ir cortando Sí ¡Ladrón! Hasta que ayer puedo ver un objeto Vaya mierda Bueno, pues aquí acaba hoy, ¿no? Espera, déjame... Es que parece que hay mucha bolsita ahí Así que sí, deberíamos acabar Qué pesadilla de lugar No quiero ver... ¡No! Ya veo ¿Qué quieres hacer? Ah, vale Esto es lo que es Es un generador de energía Y por eso es tan bullshit, ¿no? No es que tengo que pasar por ahí No estoy seguro Creo que sí que puedes pasar por ahí Y tienes que... Y eso son Pokémon reales Espero que no Creo que sí Déjame ver si... Sí Si esto se acaba ya Y si no se está acabando ya Pues esto se acaba ya Vale No sé si me entendéis ¡Alto ahí! No Oh, no No podemos tener a alguien como tú en el suelto Pero es perjudicial para el orgulloso Da igual fuerte ¿Podrás con ambos al mismo tiempo? Este es el primer combate doble de la historia... Ah, no, no lo es Oye, no seas tan egoísta Comparte la diversión Ese es el primero de tu combate cuádruple Ah, no No Ok, luchemos El chat y... Está aquí No he podido ver antes ¿Qué tal va? Pues bueno ¡Guau, qué guay! Ese diseño Eh, pues... Ah, qué chulo Comentarios Sí, bueno Ya te he puesto al día Looking back en el chat De lo más importante Doctor Mario es el dueño de Dark Fruit of Boys del futuro ¿Cómo ha podido pasar eso? Uf Eso y Fruit of Boys ahora brilla Brilla todo el rato Por favor no mueras Y tiene... Y tiene beso dulce Y le encanta la muerte Por eso es muy feliz cada vez que lo matamos Sí Quiero decir, no es más feliz porque no puede Te voy a explicar Para que no tengas que viajar por todo Es... Estabas luchando contra Mario Científico Y tenía a un dito Y sacamos a Fruit of Boys Y era la copia Dark de Fruit of Boys Pero tenía más nivel Así que venía del futuro Ese es el plot Tío, spoilers Nah, pasó antes Y estamos aquí Ya, es verdad Ha, qué curioso Sí, la verdad es que es un plot Un plot point Extraño Artbook Si capturamos a ese Pokémon Lo voy a llamar Artbook Vale, porque tiene más colore Tío, tíguitos Sí, y además se parece a Gastly Adiós Ganado Eh, como las cabras No quiero cambiar de Pokémon Era una broma ¿Os hace gracia? ¿Qué? Ahí está mucho Ese bicho Sí Ostras ¿Qué es esto? No Se me derrite el cráneo No me meneneo Ay, no me meneneo Se me derrite el cráneo ¿Quién dice eso con ese tono? Buah, chaval Cuánta experiencia Murkul El Pokémon que habla Mira qué guay Ojalá siga teniendo Hola Buenas Eres una bruja Ah, no, no sigo teniendo Desempreñor Pues creo que me compensa Sacar el recurso Sí Sí, los francios Dicen que algo que le parece Espera, ¿por qué no he podido? Es que hay casi algo Que es Snake Y Cobra al revés ¿Por qué no he podido? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ha muerto Cambio de Pokémon Igual le diste a otra cosa No No sé Ahora te la has cargado No sé qué ha pasado Te la has cargado para siempre Este es el último ya Te la has cargado No hay que diseñar tan guay No hay que diseñar tan guay ¿Cómo? ¿Sí? Oye, podría ser ejecutivo Me la suda este equipo de mierda Que mata a amiga Pokémon Smiley Eh, sí Es verdad No me acordaba He leído en el chat Ho Ho El Pokémon legendario De Pokémon Oro Que está aquí también Es H O guión O H Está pidiendo a gritos Que lo tengamos en el equipo Y vamos Ho 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 Todos estos rockers No nos preocupes A ese joven Contra que Es mi amigo Lo siento para veces A mí que lo estabas haciendo tan bien Que me queden Dispulidos Y ahora luego puedo hacer Desapar a esta extraña Sala de radio Porfa Hazlo Bien Hecho Nice Esa máquina Que está causando Todos los problemas No me ha ningún interruptor Deberíamos habilitar A todos los electrodos En el próximo streaming Vamos a habilitar A todos esos Pokémon No, no No te vetas No te vetas Es mucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es uno de ellos ¿Por qué? 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 ¿Qué es esta casa de locos? Sí, la verdad es que esta Porque es la peor parte del juego 25 horas Llevamos jugadas Bueno, también hay parte Que he jugado yo Para levear Pero Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedes pasar ¿Por qué no lo haces tú? Bueno Vamos a despedirnos Primero del gameplay Luego del streaming ¿No? Sí Venga Hasta luego Nos vemos en el próximo gameplay ¿Por qué?